Entonces, para quienes entramos en el Opus Dei con 14 años o con 13, aunque fuera de corazón, como nos decían también, tú no tienes esa capacidad de distinguir qué es lo que realmente quieres en tu vida, no tienes esa capacidad de saber que es abuso ni saber que es manipulación. Es imposible que lo sepas, no tienes la experiencia de la vida, es prácticamente imposible que detectes esas red flags, como se llaman ahora, o esas banderas que te hacen ver que estás en una situación de peligro espiritual o donde alguien te está forzando a hacer algo con lo que tú realmente no estás de acuerdo y no tienes esas herramientas para defender. Si eso se prolonga en el tiempo, cada vez es más difícil detectarlo. Y quienes hemos conseguido aunar las fuerzas para dar ese salto, seguramente que es porque hemos tenido un apoyo externo o en un momento dado ese golpe de fuerza que nos ha sacado de ahí. Entonces, es para de verdad estar agradecidos.